J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, B se te abren la puerta. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. El futuro es tuyo, y tiene que aprovecharlo. En la J, D, B. Vamos pa ayudarlos. Conte, a tirar burros y a repartir palos pa que todo el agua se quiera filmarlo. ¡Tira! No va, va. Va, 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 fíjela. No, va, ventele. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡La J de B se te abre la puerta! ¡Viva! 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 ¡Ajá! ¡Viva! ¡Sí! ¡Buena! ¡Viva! 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 ¡Gracias!